¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! Coño, parece que ahora esto lo da medianamente de centro ¡Tiene el hangar! ¡Marcado! ¡Es verde! ¡Hangar verde! ¡Eso no es un hangar! ¡Eso es un avión! ¡No creo que sea esto! ¡Hay otro dentro, eh! ¡Me muevo! ¡Toma! ¿De qué tiene eso? ¿De qué te hace falta? ¿Balas de qué? ¡Uno el otro para caída! ¿Dónde? ¡Veo un movimiento! ¡Tato, caete! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se agacha ni se levanta ni nada ¡A ver! ¡Madre mía! No, no lo veo No estoy viendo nada, eh Vale, pues una placa y 30 de munición de actualidad Veo la munición Veo la placa ¡Dios! Me acaban de marcar un dron ¡Tengo de atrás! ¿Le he batido ahí? Vale O sea Ahora... Ahora puedo entender muchas cosas Algunos les va mal el server Me estoy poniendo placa Vienen 3 o 4 tíos, eh Vaya lagazo Me está metiendo unos lagazos brutales He rematado al otro Me teletransporto, tío A batido uno Tío No se ni como lo abatí, tío Ahí No, ahí Pero tengo uno, tío Que un vale ¿Hola? ¡Madre mía! Estoy congelado No se ni como lo he matado ¿Qué es esto? Ahora me ha subido el pin también ¿Y el abatido? No se donde estoy ¡400 de pin! Vale, pues mierda El servidor ¡Un, un, un, un teleporta en la calle! ¡Yo estoy disparando un muñeco Y no se lo que pasa! Está conmigo Me mata Me lo he cargado, no se como Pero, pero, vaciando el cargador Yo no se si le he dado o no le he dado No se, que es esto Hay gente ¿Eh? Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Va yendo mejor el servidor El truco está en matarlo a todos Vale, vale Genial Es que esto no es normal, tío Tía puta tío Es que hay cosas que no son normales, tío Esto no nos pone a hacer estas cosas Y ahora llegará un pavo con una dama de mierda Tiro a tiro haciendo pa 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 Y nos dará todo Claro Voy a cogerlo Voy a cogerlo para matar, eh Cogelo, vamos a limpiar esto rápido que se cierra En un ratillo Vale, al otro lado de la carretera tenemos malos, venga Ok Veo uno, dos, he visto dos Están yendo por la zona, vale Están yendo por la zona, vale Tenemos dinero y no tienen de aquí Si, en la carretera tenemos Se están yendo por la carretera corriendo, que le fui Necesitamos comprar y todas esas cosas, tío Por eso, la carretera con camper Aquí hay placa Aquí hay algo de brindajes Placa, placa, placa Los agentes se están yendo para la gasolinera Y no hay coche allí Los agentes no han ido para la tienda Pues tiene que ir a la gasolinera en toda la zona Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor Uy, uy, se estaba yendo para allá Lo que pasa es que esta es la cosa más apretada que... Bueno, cojo el otro Pues tal como va esto ahí Ahora parece que va Tiene esta munición, vale Si alguno tiene, no me cabe A ver Voy volando, eh No, si volando vamos, hay todos Cuando meto otro golagazo de sobra No hay un vendedor Aquí hay munición de calibre medio Otra distancia No hay un vendedor Que At loose Mira Tengo Que Te Que Que Se acabó el tiempo. Objetivo de la arma. Me cambié la arma. Voy por aquí. Eh, los de las que están presentes de la carretera, eh? Si, estamos de memoria para acá. Ese agente, me voy con un camper. Vamos a militar para acá. Hay dos cajas, hay dos cajas, vale? El gas avanza, nueva zona segura localizada. Hay que irse para la presa, arriba. ¡Yoohoo! O pillamos el camión y nos vamos, eh? Pues sí, pero sí, sí. Hay que pillar el camioncito. Tengo que toque Al優oo, eh? Tengo que los llevar otros también. Yo conduciré Disparo de la izquierda Ese puto friki ¿Os queréis vengar? ¿O no os queréis vengar? Porque le podemos Ni peores de gilipollos de aquí ¿Pero que habéis tirado? ¿No tiráis explosivos al camión? No, no, pero si han sido Han sido otra gente De abajo 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 Dice No tiréis Las cosas de Dyson Tien lados Yo pensaba que erais vosotros Porque has protado arriba Digo, coño Contando que el sargento El otro día Se tiene un molotón encima Lo bonito que queda Hombre, claro Después de ver a sargento Quemarse a sí mismo En helicóptero Correcto Es un héroe Es un héroe No tiréis cosas Pero es que Es lo que ha dicho exactamente No tiréis qué Que no le tiréis cosas al camión Pobre camión Que solamente son malos Cuando lo llevan los malos Cuando ya nosotros son buenos He dejado un silencio mortal En la cara Con dos cojones Me ha dado de primera Al suelo No le podré matar Ahí hay otro A la derecha del todo Será su cuasi mejor amigo Que va a revivirle Correcto Son dos Yo no tengo tiro Y hay que cruzar el túnel Y seguir subiendo, chicos Baja confirmada Gracias, sargento Hay dos más Uno tumba y otro sin tumba Yo había batido a uno No había caído Venga, a ver Ese cierre bonito Aquí en lo alto de la presa Que tengan que venir por aquí ¿Otra para qué? Vamos aquí arriba ya Puedo subir por otro lado Yo por ahí abajo no paso Dar la vuelta para atrás Que me pegue un tiro Además, si cuando lleguéis ahí Vais a tener que bajar conmigo A ver si os van a cascar de otro lado ahí Que tenéis el culo al descubierto Buah, si están en parla Dame 500 pavos ¿Qué distancias son estas? 600 metros ¡Uh, madre mía! Que te acabo de meter 500 metros Me encanta Que distancias están La justa mala Hostia que te acabas de llevar ¡Bate que quiere más! No te vayas corriendo ¡Aquí, gente! ¡No hay camino, chicos! ¿Pero por qué te has bajado la tienda de compra, loco? ¡Coño, papá, compras planas que no tengo! Tenemos una tienda de compras arriba En la presa Cada uno Pero si lo hubiese pensado Antes, pues no hubiera bajado Es que si te miras en minibapas Y la única tienda que vivía era esa Y el da por dicho que podía ir A mí, tal como lo has dicho Yo te perdono, tío Pues me ha parecido escuchar básico ahí abajo ¡Madre mía! Una parte en la tienda de compra En la que estuvimos antes ¡Contacto! ¡Contacto! La verdad es que tenemos un tiro al pato Aquí, interesante ahora, ¿eh? ¡Al que está tumbado! ¡El depredado siempre caza! ¡Se ha muerto! ¡Oh, hostia! ¡No sé lo que se ha caído! ¡Pero queréis estar... ¡Se quieto! ¡Así ni quien os dé! ¡Pero si me subió bien! ¡Como me dijo este otro día! ¡Parejo retrasado! ¡Parejo retrasado! ¡Parejo retrasado! ¡Ey! ¿Qué ha pasado con los amiguitos de Apte? ¡Que vieron para la montaña! ¡Ey! Creo que son los que tengan apoyo ¡Está ocurriendo! ¡Le doy ni al arco! ¡Sí! ¡No te haces! ¡No se tienen que subir a la montaña! ¡Ya! ¡No hay vuelto noble! ¡Madre mierda! ¡Está quieto! ¡Cuándo viene de allí! ¡Vaya tenés que comprar una caja de municiones ahora! ¡Yo ya compré! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo ya compré una! ¡Canto! ¡Parejo retrasado! ¡Cero! ¡El gas se está acercando! ¡Parejo retrasado! 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 ¡Carol! ¡Era por aquí, sí! Era por aquí, si Si esto lo hiciste el otro día Ahora Ahora No No, 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 que me están disparando Me están disparando Ahora El RPG venía de atrás Subiendo, subiendo Subiendo Afirmativo ¿Habéis visto los malos? Si, inicio del túnel Me escucha ahí Inicio del túnel Dice que por el túnel nos vienen malos Eh, me acaba de dar Cuidado, pero el túnel te ha andado Pues no sé si es el túnel, pero las balas me han venido a la derecha Me disparan otra vez Me acabo apuntando un flanco O por el túnel o por la montaña Yo he visto uno en el túnel Ya no sé el resto ¿Qué hay? Estamos al borde, o sea Que está ahí, tiene que venir Correcto Porque gaso está comiendo ya Pues del túnel ya salió yo Si estaba en el túnel, eh Tenemos gente en la iglesia aquí arriba, eh Ha batido uno en la torre Ha batido uno en la torre En la torre, bomberos, uno batido Ok Ok Bueno el cierre, tú Vaya cierre, claro ¡Para acá, para acá! Se ha suicidado Se ha suicidado ese Trega de armamento Viene de camino Eh Eh ¿Dónde vamos? Aquí debajo de la presa, ¿no? Para caer encima de la presa Viene otro para caer, viene otro para caer aquí Viene otro para caer aquí ¿Qué enemigo? Lo veo A ver, hay gente en las casas Lo que tenemos que hacer es matar a todo el mundo que veamos Y quedarnos por la montaña arriba Torre de bomberos Abatido Buenísimo Ha rematado Movimiento Estamos fuera, chicos Si, si A ver, hay gente en las casas Tira a WV Yo tengo uno, si así falta Bomberos Carretera Dos tíos Mati y me tira Y se da la vuelta Y se da la vuelta el hijo puta No sé si me tiene a tiro, eh Me tiene a tiro, me tiene a tiro Me tiene a tiro, me tiene a tiro O sea Y el hijo de puta se da la vuelta Justo, tío O sea, la que se talten en paracaídas les surgimos Por el muro izquierda Ahí va Se vuelve a meter dentro La zona La zona no va, no va, no va La zona, chicos Nos quedamos por aquí arriba Buscar un repechito o algo en la montaña Avanzar por la montaña Sigo ¿Vale? ¿Aquí estamos casi entro? Perfecto, tonto Mira, para ahí van bajando los otros dos Tanto muertes Tiene uno Ha tocado Cuidado, las casas a la derecha están dentro Voy con vosotros Mirad el cierre, hay que ir para la presa Tenemos un problema, gordo 23 segundos No Vamos por la izquierda, por aquí arriba Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira Tío, yo tenía más altura Podría haber... Bueno, por aquí Por aquí han caído estos dos, eh Vale, me los marca ¿Me los marca dónde? ¿A qué distancia? ¿A la tienda de compra aquí abajo o dónde? Espera, espera, espera Vale, no, aquí Pues eso, a 50 metros lo máximo Pueden estar ahí abajo, eh Si podemos quedarnos ahí por aquí arriba ¿A la derecha? Mirad, si subimos aquí al tejado a lo mejor podemos pillar alguna alturita Vale Creo que van a... Van a... Marca solamente uno, también te digo Aquí enfrente, ¿no? Muerte el TDS, vale Había gente con fantasmas por aquí que eran dos, eh Tengo siete balas de... Una, una, una parte cruzando para ir al descubierto La zona Eh, eh, la zona Hay que bajar, chicos Están ahí abajo Muerto, equipo aniquilado, equipo aniquilado, equipo aniquilado La zona segura hacia atrás Poniendo que no más para ti Atracto siendo alguien, eh Cubrí atrás No le veo Muerto, muerto, muerto Delante, delante, que es que me venía de boca Perdón Sí, 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 sí Bien, bien Intento localizar a la otra parte, que sé que hay una puerta, pero ahí a la derecha Eh, necesito balas de Franco tiradas, señores Nos quedan tres, nos quedan tres, nos quedan tres Y creo que están a la derecha, chicos Gracias Me quedo aquí arriba con la altura para visualizarlos Sí Me acaban de dar, enfrente Le deja una mina aquí Muerto, muerto, muerto Los de enfrente Los de enfrente, los de enfrente, van por la derecha Le tiran ataque aéreo, va por la derecha Hielo derecha Está reventado Vale, otro más había a la izquierda Estaba arriba el otro, eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí En el coche Buena, ya está Ya está Buenísima La derecha Hay una La derecha Estaba callado Estoy detrás Entra Es una partida Esa queda caída Llevo La derecha El paracaídas cuando veas que está cerca el sol es mejor cortarlo, porque si bajas más no te deja cortar. No, porque si es que me he tirado un pecado, se apuesto la máscara y no invierto el paracaídas. No, por ser una partida de la guerra no está mal. No, no, está bien, está bien, está bien.